Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Gómez. Este es un video para la materia de investigación audiovisual y de prensa del noveno semestre de comunicación social en la modalidad de SAIA 100% en línea. El día de hoy les voy a hablar acerca de cuál es la investigación en los medios de comunicación social. Primero, y para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de qué son los medios de comunicación social. Recordemos que los medios de comunicación social son canales o vías en las que se transmite un mensaje a diferentes personas o a un gran público de personas de manera simultánea. Esto se puede realizar a través de diversos canales como son la radio, la televisión, la prensa y obviamente las redes sociales, que termina siendo el medio de comunicación social más usado o con mayor, digamos que, rapidez en la actualidad. Por lo menos en Venezuela el Twitter sigue siendo la red social más utilizada para mantenerse informado acerca de muchas cuestiones o de muchas situaciones que pasan en el país debido a que la televisión realmente, la televisión y la prensa realmente no muestran mucho debido a la censura. Ahora bien, la investigación en los medios de comunicación social lo que trata es resolver algunas preguntas que puede tener el espectador, el oyente o el lector y también los mismos, digamos que productores de los programas informativos o de entretenimiento acerca de algún específico. El método de investigación que se utiliza actualmente en Venezuela es el de la encuesta. Esto es lo que se basa en buscar lo que son los niveles de audiencia, la preferencia del público acerca de cuáles son los programas, cuál es el número de rating de un programa o bien sea informativo o no, y si cubre alguna necesidad. Es muy importante que se cubran estos cuatro factores, pueden ser más, pero yo estoy nombrando estos cuatro factores en específico, para saber si un programa es adecuado o no y si llega a un público destacado. Recordemos que hay, como en muchos programas que a veces los cancelan, no tienen un rating específico, es decir, que realmente no está satisfaciendo la necesidad, bien sea de entretenimiento o de información, y eso lo que le ayuda es al canal a saber que, a modificar, digamos que el contenido acorde a lo que el público está queriendo. También, si nos vamos al medio informativo, recordemos que en la parte de los medios de comunicación social, ellos buscan hacer soluciones o buscar soluciones, valga la redundancia, en el sentido de darle una solución a un problema, por lo menos. Hay muchos programas de una voz, de darle voz al ciudadano, para que los medios pertinentes o las personas pertinentes puedan ayudar a buscar una solución a ese caso, es muy importante. En América Latina, realmente la investigación de los medios está un poco retrasada debido a lo que es la dependencia económica y social que tenemos, pero a nivel mundial, esta investigación sí está bastante, digamos, bastante amplia. En América Latina, de igual forma, ha habido un avance en la parte de la comunicación social, esto es debido al Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, en donde en su biblioteca hay muchísimos trabajos acerca de investigación en diferentes medios de comunicación social. Todo esto, lo que nos ayuda, como ya lo dije en un principio, y para ya sintetizar, es a saber el comportamiento del público acerca del medio en específico en el que se esté tratando, y acerca de los programas y las necesidades que se quieren llenar. Esto también ayuda a hacer lo que son unos planes de publicidad y de marketing para el canal, para poder ajustarlos a ese público en específico. Bueno, espero que haya sido bien entendido esta actividad. Bueno, los vemos en un próximo video. Muchas gracias, hasta luego.